La verdad y la verdad de Katia Voy a hablar acerca del libro La verdad y la verdad de Katia Katia estaba donde sus abuelos Mamá Katia Y vino Katia Y la verdad de Katia le mandó a cuidar a los casos Pero ese resulta muy aburrido Después de un rato Llegaron sus dos amigas Rosina y Anishka Y le preguntaron si quería jugar a la casita Pero Katia prefirió jugar a las autistas Y a las subogatas Después de un rato La abuela de Katia la llamó muy enojada Porque había dejado a los gansos Sin mirar Y Un zorro o un lobo podía haberse los cogido Pero eso no pasó Pero eso no pasó Pero Katia se sentía muy mal A Katia en el religión le enseñaban que La religión era algo conflictivo Y malo Y Katia se nació en el flujo de esquí Y su madre le pegó debido a que faltó A una de estas reuniones Katia se había salido de su equipo de esquí Al llegar a casa con su madre y abuela La abuela le habría preguntado Que si había botado algunas fotos Que estaban encima Katia le había respondido que sí Pero excepto una Las imágenes eran de Dios Pero como había leído la Biblia No debería haber adorado imágenes Él no había hombre con nación Chico llamado Paolo Pero tenía mucho en común Pero su visa expiraría Y decidieron casarse pronto por el registro civil Como la he leído Alguien Me gustó mucho este libro Ya que tiene un final muy bonito y romántico En el que se queda con su voz Que sería Paolo Pero es cierto que no me gustó Que haya tenido que abandonar el esquí Aunque si lo hice por Dios Creo que está bien ¡Suscríbete!